Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo tuyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor Lo último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la arrancar Tratando de ocultar mi situación, su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla, pero yo No la recuerdo